entre los dirigentes de la oposición por la apatía e indiferencia que observan en sus electores. Unos lo atribuyen al efecto de la derrota del 7 de octubre, por el presunto engaño de que fueron objeto por parte de sus dirigentes al garantizarles la victoria en las presidenciales. Otros, en cambio, señalan que la causa del malestar estaría en la agresiva campaña contra el CNE y las reiteradas denuncias de fraude que los líderes de la oposición han estado haciendo. Planteamiento este que desmotiva a la gente para votar, ya que si hay fraude y el CNE no es garantía confiable, no vale la pena votar. En las consideraciones que también se hacen, en particular respecto a la candidatura a gobernador de Enrique Capriles por Miranda, se acusa a la red social, controlada por sectores ultras de la oposición y ciertos comentaristas del sector, de montar la campaña de descalificación del candidato, el cual se afirma que llegó a un acuerdo con el gobierno para reconocer de inmediato el resultado electoral del 7 de octubre. A propósito de la elección de gobernador de Miranda, esta luce como la más importante de todas. Se estima que concentra la mayor atracción luego de las presidenciales, por una parte porque está en juego el liderazgo de Capriles, que en el caso de perder resultaría menos cavado, y por otro lado, por lo que representa el nombre de Elías Jaúva para el chavismo. Dos gobernaciones que también despiertan interés nacional son Zulia y Táchira, sin quitar la importancia a las otras. Zulia porque hasta ahora ha sido bastión de la oposición y porque el duelo entre el actual gobernador Pablo Pérez y Arias Cárdenas es cerrado. Así lo indican las ecuestras. Táchira, otro bastión opositor, porque la candidatura chavista de Vielma Mora está cobrando fuerza y llegando a sectores más allá del chavismo, mientras que la de Pérez Viva está afectada por los errores de su larga gestión y la competencia surgida en su propio campo con un aspirante que está decidido a llegar hasta el final. En la reciente conferencia de ministros de defensa de la región que sesionó en Punta del Este de Uruguay, el Pentágono se negó a discutir sobre las Malvinas y la militarización del Atlántico Sur. Además, insistió en la utilización de la Fuerza Armada en tareas de seguridad interior, es decir, represión interna de acuerdo a la vieja doctrina de seguridad. Tal actitud prácticamente fracturó el evento. Las discrepancias fueron tan marcadas que no se llegó a considerar en la plenaria ministerial la propuesta impulsada por Estados Unidos para que la Junta Interamericana de Defensa, la JIT, pasara a ser la Secretaría Ejecutiva y la memoria institucional de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas.